Dios Eterno, gracias porque tu reino sigue creciendo y gracias por las decisiones de Raúl. Porque Él lo ha pedido y para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. El Pastor Quevedo le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Dios bendiga a Raúl. Dios bendiga a su hija. Dios bendiga a su nieto que se está preparando para seguir anunciando el reino. Dios bendiga a esta iglesia y que podamos ser el soporte y la familia que nuestro hermano Raúl necesita para que cuando el Señor Jesús venga, Él pueda estar de pie. Gracias Pastor Quevedo. Gracias Raúl. Dios les bendiga. En toda la semana estuvimos hablando acerca de metamorfosis, transformación. Esto es metamorfosis, esto es transformación, esto es lo que necesitamos. Que el Señor Jesús opere en nuestras vidas y nos transforme para bien. Que el Señor cambie nuestra esencia, que el Señor cambie nuestro interior. Muchas veces nosotros nos cargamos de limitaciones y le decimos a Dios que se mantenga lejos porque pareciera que estamos tan cargados de una herencia que no nos permite crecer. Estamos cargados de una herencia que nos limita, que nos frena, que nos detiene. Los traumas de los que somos víctimas, por decirlo de alguna manera, muchas veces afectan nuestra experiencia de fe. Algunas veces una situación traumática vivida o una herencia puede convertirse en un elemento clave que nos impulsa a seguir al Señor. Pero en otras ocasiones lo convertimos en la justificación de nuestro pobre andar. En el concepto filosófico de causalidad se refiere este a la ley en virtud de la cual se generan los efectos. Según la filosofía, para que un suceso se dé, ocurra, siempre tiene que estar generado por una causa. Se señalan tres condiciones para que la causa A genere un efecto B. Y son que B es el resultado de A. Siempre que sucede A, sucede B, y A y B son cercanos en tiempo y espacio. Cuando hablamos de causas o factores condicionantes, se asume que un factor condicionante, aunque no sea suficiente e influye sobre cierto hecho, va a traer como resultado B. ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchas veces nosotros en una situación B, en la que no nos sentimos totalmente satisfechos o plenos, entonces miramos hacia atrás y decimos, es culpa de A. Yo pudiera ser diferente, pero lamentablemente yo soy B, soy resultado de A. Si no fuera por A, si no fuera por lo que viví como A, si no fuera por lo que vivieron mis padres en casa, si no fuera por la situación que viví en determinado momento, jamás yo sería B. Y no puedo salir de B porque estoy atado siempre a mi situación A. Esto muchas veces nos pone en una situación sin salida, y no quiero minimizar A, porque yo sé que en muchos casos, y como pastor he visto casos sumamente dramáticos, casos A que han esclavizado a B durante mucho, mucho, mucho tiempo. Tristes casos A. Y quizás aquí en esta mañana en la iglesia tenemos jóvenes y adultos que han vivido toda su vida lamentando lo que sucedió con A. Tratando de despegar, tratando de transformarse, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mis padres fueron alcohólicos. Porque yo fui abandonado cuando chico o cuando chica. Porque tristemente, en situaciones muy críticas, la persona que me debía proteger cuando era niño, cuando era niña, abusó de mí. Y todo eso me condicionó, limitó mi existencia, y ahora soy el resultado de A. Y vivo sumido en la angustia, a veces me deprimo, a veces me siento muy mal, a veces trato de que las cosas cambien, y escucho gente diciendo en la iglesia, el Señor puede cambiar tu vida. No te preocupes, solo tienes que orar. Yo oro, pastor. Yo vengo a la iglesia, pero no dejo de sentirme B. He intentado muchas maneras, pastor. Y usted esta semana ha estado hablando de metamorfosis. Yo necesito metamorfosis, pero no puedo. Y nos anclamos en el no puedo. Y decimos que es imposible. Mira, no estoy intentando minimizarte, porque estuvimos hablando toda la semana. Daniel jamás intentó hacernos ver que esto era fácil. Muy a pesar de algunos teólogos entusiasmados que dicen, salvarse es más fácil que perderse, porque Jesús lo hizo todo. Yo sé que Jesús lo hizo todo, pero estoy yo tan dañado, que me gusta lo malo, o no. Pastor a usted, a mí, gente. Y si somos honestos, a todos, se nos hace más fácil lo malo que lo bueno. Pero después viene uno acá y nos dice, es más fácil salvarse que perderse. Yo entiendo la teología de la salvación, que Jesús lo hizo todo, que todo está provisto para mí. Está bien, pero el dañado soy yo. Y mis tendencias son malas. Y el Pablo de la Biblia me dice que el mal que no quiero hacer, ese hago. Y que el bien que yo... Ya me enredé. ¿Ven lo dañado que estamos? El bien que yo quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque está difícil. Porque somos B. Porque tenemos una herencia cultural que nos dañó. Tenemos una herencia genética que la tenemos por dentro. Tenemos una herencia social que nos condiciona la vida. Y nos cuesta salir de B. Y, ¿sabes? No es sencillo. La Biblia me dice que no es sencillo. Vamos a leerla rapidito porque tenemos que ganarle el tiempo. Comenzamos en Génesis, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Encontramos a partir del versículo 1, 2 y 3, un llamado que Dios le hace a quién. ¿A quién? Abraham, el padre de la fe. El gigante, el titán, Abraham. Nuestro padre, Abraham. Dios le dice un día a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Nuestra historia en la Biblia es la historia de los inmigrantes. Por eso nosotros, mis queridos inmigrantes, tenemos un plus. Que vemos la Biblia desde una perspectiva que el que nunca ha emigrado no la va a poder entender. Así que tiene que teorizar. Nosotros la vivimos mucho más de cerca. Por eso es muy fácil ponernos en las sandalias de Daniel, de Abraham y de todos. Porque la historia de la Biblia es la historia de los que emigraron. La historia de los que salieron. La historia de los que se movieron y tuvieron que adaptarse a vivir en una tierra diferente. Tu historia y la mía. Abraham sale y Dios le dice, vete a una tierra a la que yo te voy a mostrar. Y sale en una decisión, en una rara y loca decisión, porque toma lo que tiene y sale a cierto lugar. Y cuando sale, dice la Biblia, el versículo 5, que salió con Sarai su mujer. Es su mujer, porque Abraham sabe el concepto de que Dios creó a Adán y Eva. No, creó a Adán y Eva. Adán y Eva. Y salen. Un día Abraham, el padre de la fe, el que recibió la promesa de que será bendición, va llegando a Egipto. Y cuando va llegando a Egipto, va en su camello, Sara en el suyo, y la mira. Y dice, wow, señor, me bendeciste con una mujer extraordinaria. Qué linda está Sara. Pero estos egipcios son sinvergüenzas como ellos. No hay ningún egipcio acá, perdón. No estoy tratando de enigrar a los egipcios. Estaba, hace muy poco, estaba en el, frente al Rockefeller Center, en New York, poco más arriba del Times Square, y fuimos a comer comida egipcia. Es muy interesante la comida egipcia. Y estábamos de estos lugares de venta que hay en la calle, en New York, y tomamos la comida, nos vamos a un parque, y justo en el lugar en el que compramos había un egipcio bien dinámico preparando la comida. Y llega otro, y le hablan en su lengua, y se ve que la conversación se pone tensa. Tres segundos después, el egipcio que está preparando la comida, con el cucharón que está preparando, le pegó al otro, acá en la oreja, y era un enredo de egipcios en la acera. Era terrible. Todos corriendo, algunos filmando. Cuando viene la policía, uno de los egipcios le está diciendo al policía, se fueron para allá. Se fueron para allá. Yo no sé si Abraham había escuchado una historia de esta, o había visto algo parecido, pero yo digo, los egipcios no pierden tiempo. Son bastante ágiles. Y si yo entro acá, me van a matar para quitarme a mi mujer. Así que a Abraham se le ocurre una brillante idea, y ¿qué le dice? Digamos que mi hermana es. Y es raro la decisión de Abraham, y triste, porque Abraham le dice, en el versículo 13 del capítulo 12, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Está cruel esta declaración de Abraham. Muy cruel. Tú eres el padre de la fe. ¿Qué pasa, Abraham? Recordá, Abraham, que lo que tú hagas hoy va a generar un efecto sobre B. Y Abraham decide decir, vamos a decir que es mi hermana para que me vaya bien. ¿Cómo se siente la pobre Sara? Pero el otro egoísta le dice, necesito que tú me hagas bien, y para eso no te voy a presentar como mi esposa. Voy a decir, es mi hermana. Este B, que se llevan a su esposa, y él le dice, chao hermanita. ¿Qué te pasa, Abraham? Ustedes saben todo lo que pasa con el rey de Egipto. Abraham se demora la promesa, y como se demora la promesa, un día viene Sara. Me siento mal por Sara, porque me parece que Sara se siente un poco minimizada en su matrimonio. Ya la presentaron como hermana, ya estuvo en la habitación de alguien que no es su esposo. Y la actitud de Sara comienza a parecer melógica por la decisión que ella toma. Porque Abraham comienza a ponerse nervioso, porque Dios le prometió que él va a ser el padre de una gran nación, y Sara no le puede dar hijos. Sara siente que ella es la culpable, que ella es la responsable. Por ello, un día viene a la tienda de Abraham con Agar de la mano, y le dice, ok, acá está la solución al problema. ¿Cómo se siente una mujer que trae a otra mujer de la mano para que su esposo tenga hijos con ella? Y entonces Sara llega, y Abraham, ni tardo ni perezoso, ok. Y Sara se va, y Abraham tiene un hijo con Agar, llamado Ismael. Pero después, el Dios del cielo escucha, o sea, cumple la promesa que le hizo a Abraham, porque Dios siempre cumple sus promesas a pesar de Abraham, a pesar de Sara, a pesar de Agar. Porque las promesas de Dios son realidad, él lo prometió, Dios siempre cumple. Y nace también Isaac, el hijo de la promesa. Pero en el hogar, es un hogar absolutamente disfuncional, porque hay un padre, dos madres y dos hijos. Comienza a haber una situación bien difícil dentro de la casa, porque Abraham prefiere a quién? A Isaac. Y un día, Isaac ve, con sus propios ojos, como su hermano Ismael se tiene que ir de la casa con su mamá. ¿Por qué? Porque me estorba. ¿Está bien? ¿Viste lo que está en la cabeza de Isaac? ¿Por qué se va Ismael? Porque Ismael estorba en casa. Yo soy acá el importante. Yo soy el hijo de la promesa. Yo soy el personaje acá. Y se va a Ismael. Y se queda Isaac. Pasa el tiempo, e Isaac también crece y se casa. La Biblia dice que Isaac vive en, se va a Gerar. Y Isaac también tiene miedo de que los hombres de Gerar le quiten a su esposa. Y cuando Isaac dice, ¿qué, cómo resuelvo este problema? ¿Cómo lo resolvió? ¿Ustedes creen que le fue difícil encontrar una solución? No. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Como mi papá. Porque acá está A. Y A genera B. E Isaac comienza a hacer un resultado de A. E Isaac dice, lo hagamos fácil, mi hermana es. Y repite la misma experiencia que su padre. ¿Por qué? A. Tiene sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y ahora, dice Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Este texto es devastador. Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Dice el texto. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mira esto. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a quién? A Jacob. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que? Este es mío y este es tuyo. Jacob amaba a Esaú porque Esaú era el cazador. Y Jacob habitaba en tiendas y este lo amaba a Rebeca. ¿Cómo que se están prefiriendo los muchachos? Y bueno, fue lo que Isaac siempre vivía en su casa. Él no era el preferido de Abraham. Ismael no era el menos preferido. Yo soy B. Esto vi en casa, esto hago. Así actuó mi papá con su esposa, así actúo yo con la mía. ¿Esto justifica la actitud de Isaac? No. ¿Esto responsabiliza a Abraham? Sí. ¿No justificamos nosotros lo que hacemos solamente con decir, es que yo no tengo la culpa, así me enseñaron? Yo quisiera ser buen esposo, pero mi papá era tan violento. Pastor, no sé hacerlo de otra manera. Pues ve aprendiendo. Porque no nos justificamos sencillamente por culpa de A. Sucede que ahora tienen dos hijos. Y esta diferencia que a veces generan, no les ha pasado a ustedes. No, este es de la abuela, Pastor. Este, la verdad, parece que ni fuera hijo de nosotros. Este es del papá. Este es de la mamá. Y nos repartimos los hijos como si fueran las mascotas de la familia. Este es tuyo, este es mío, este es de aquel. Y los hijos lo sienten. Los hijos lo experimentan. Jacob y Esaú lo están sintiendo. Están viviendo que él es el de mamá y este es el de papá. Por eso un día, cuando la mamá escucha que van a bendecir al de papá, llama al hijo y decirle, vení acá. ¿Qué vas a hacer? Vos vas a recibir la bendición de tu papá. Y Jacob, no. Jacob es el muchacho quieto, el que siempre está en la casa, el que la mamá toma las decisiones por él. Pobre Jacob. Porque Jacob no aprendió a vivir fuera de casa. Jacob sabe vivir dentro de la casa, dentro de la tienda, con mamá. Sin mamá, Jacob no es nadie. Por ello, cuando mamá le reclama a Jacob, ¿por qué la bendición no es para ti? Jacob dice, es que es del primogénito. Y dice a la mamá, déjalo en mis manos. ¿Qué hace? Anda y tráeme un cabrito. Y Jacob parece una marioneta de mamá. Va, trae el cabrito, se lo pone a mamá. Mamá cocina el cabrito, le pone la ropa de su hermano, le pone la piel del cabrito y le dice, ahora ve y habla con papá y dile esto y esto y esto. Y allá va Jacob. Jacob no sabe tomar decisiones propias. Por eso le va como le va en toda su vida. ¿Por qué? Por la herencia que Jacob viene recibiendo. Y cuando Jacob llega, engaña a su padre y después llega Saúl el cazador. Y cuando descubre, dice, te voy a matar. Viste lo que está pasando entre dos hermanos. ¿Cómo está pasándole esto a la familia de Isaac? ¿Cómo le está pasando esto a los nietos de Abraham? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué? Pero Jacob podría decir, es que nosotros somos B, pastor. Yo no tengo la culpa de que me criaran así. Mi vida es un desastre. Y no sé qué hacer con ella. Y un día Jacob tiene que irse de la casa de su mamá. ¿Te imaginas lo que sintió Jacob aquel día cuando tuvo que irse de la casa de su mamá? ¿Cómo vivo? ¿No viste a Jacob cuando se le hizo de noche? Oye, no estaba mamá para que le arreglara la cama. Y no tu mejor idea, agarrar una piedra y ponérsela de almohada. ¿A quién se le ocurre ponerse una piedra de almohada? Estaría sufriendo ahí Jacob diciendo, ay, ¿y ahora quién me arregla la cama? ¿Y ahora cómo hago? Y el Dios del cielo, el Dios que hace maravillas contigo y conmigo, mira a Jacob y dice, con este muchacho yo voy a hacer algo extraordinario. Porque Dios nos utiliza a nosotros, dañados como estamos, y nos quiere transformar la vida. Y lo hace. Porque lo hace increíble, a pesar de nosotros. Ser B nunca será una justificación para no hacer la voluntad de Dios. Ser B nunca será la justificación para decir, Señor, Tú no pudiste hacerlo por mis limitaciones. Porque el grande de la historia siempre es Dios. No es ni Abraham, no es Isaac, no es Jacob. El asunto es que el pobre Jacob llega a casa de su tío Labán. Labán es un sinvergüenza tremendo, desde que le estaba ofreciendo la hermana, allá consiguiendo, entusiasmado por la plata que traía el siervo de Isaac. Y cuando está acá, viene Jacob. Ustedes ven a Jacob en la historia que llega y le dice al padre, trabajo siete años por tu hija. Cuando tú lees la Biblia, tú dices, se apuró este muchacho. O sea, el padre no le había dicho, trabaja siete años por mi hija. Él vino y se ofreció, yo voy a trabajar siete años por tu hija. Y Labán, que no las pierde para ganar dinero, dice, ok, perfecto, trabaja siete años. Trabaja siete años. Y Jacob tiene un corazón gigante, que dice la Biblia, que le parecieron pocos porque la amaba. En siete años no se enteró Jacob de que la mayor se tenía que casar primero para después casarla menor. Hay que estar perdido, ¿eh? Porque no estaba la mamá para explicárselo a Jacob. Jacob es el resultado de su casa. Lo peor es que la noche que se casa... Ahí está el colmo de Jacob. Siete años, siete años de novio con Raquel. Siete años mirando a su cuñada. Y por ahí dice, no, el asunto es que la cultura, entraban tapadas, no había luz. ¿Jacob qué te pasó? Jacob se pasa la noche entera con la mujer que no es la novia de siete años. Por la mañana dice, ¡eh! Y encima el susto no solo porque no es la novia, sino que está feita, Lea. Dice la Biblia que Raquel es de hermoso parecer. Y Lea dice, y tenía los ojos bonitos. Como para que no se sienta mal, Lea, ¿no? ¿No lo has visto cuando a veces nosotros vamos a ver un niño así que recién nacido? Los niños recién nacidos son feitos. Se ponen lindos después cuando crecemos. Pero recién nacidos no son tan bonitos. Y uno llega y dice, ¡ay, qué gracioso! Para ser sincero. La Biblia es muy sincera y le dice, Raquel era de hermoso semblante. Y Lea tenía ojos agraciados. No había más que elogiarle a Lea. Y después que se casa con la muchacha que no es su novia y que además no es bonita, no le gusta, nunca le llamó la atención. Se casa allí con Lea, después le trabaja siete años más al suegro aquel que le cambió el salario como diez veces. Esa es la situación de Jacob. Ahora no solamente eso. Jacob comienza a tener una contradicción porque el amor de su vida no puede tener hijos. Como mi abuela. Y no es difícil cuando las esposas de Jacob comienzan a decirle, ¿tene hijos con la criada? Como mi abuela. Yo soy herencia, yo soy B. El problema es que a Jacob se le complica porque esto es como una bola de nieve que va creciendo porque ahora tiene dos mujeres con criada. Dice, tengo una con mi criada. Y allá va Jacob. Jacob no toma decisiones, no está su mamá. Nunca aprendió a tomar decisiones. Una con mi criada y la otra le dice, Jacob, ahora uno con la mía. Y para allá va Jacob. Hay una escena en la Biblia que es sumamente simpática porque un día uno de los hijos de Lea va y se consigue mandrágoras. Se creían que las mandrágoras eran afrodisíacas. Y Raquel no puede tener hijos. Y va y le dice, dame las mandrágoras de tu hijo. Porque ella pensaba que si comían las mandrágoras iba a poder tener hijos con Jacob. Y Lea se aprovecha del momento y le dice, ok, yo te doy las mandrágoras, pero esta noche Jacob es mío. Mirá lo que está pasando en la casa de Jacob, el patriarca, ¿eh? El patriarca. Y dice Raquel, ok, perfecto, es tuyo esta noche. Dice la Biblia que Jacob venía del trabajo y ¿quién está afuera? Lea, así. Me imagino que se arregló los ojos lo mejor que pudo. Y está esperando a Jacob. Y dice la Biblia que le dice literalmente, vamos hoy duermes conmigo porque te he alquilado por mandrágoras. Le dijo, te he alquilado por mandrágoras. No ves ni una discusión de Jacob. Yo pienso que diría, deja bañarme por lo menos. Y Jacob es el que va para allá, viene a sacar. De pronto Jacob tiene doce hijos, una hija, cuatro mujeres. Ve, mira lo que se está metiendo Jacob, pero ¿dónde comenzó todo? ¿Y cómo paramos esto? ¿Cuándo alguien va a decir, hasta acá llegamos? Muchas veces nosotros somos el resultado de una cadena que se nos viene encima, se nos viene encima, se nos viene encima. Y tenemos dos opciones, o pararlo, o decir, o pasarnos la vida lamentándonos y decir, es que yo no tengo la culpa, es que así me criaron, es que yo soy hijo de las circunstancias. Y me paso la vida siendo B, y el asunto es que crece, y crece, y crece, y crece. Y lo que comenzó con una decisión de Abraham aquí, sigue afectando ahora hasta a sus nietos, que ahora este pobre tiene cuatro mujeres, doce hijos, una hija, y los hijos se pelean todos entre ellos. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir la misma historia, y el texto devastador sigue siendo difícil. Dice acá, lo encontramos, Génesis capítulo 37, versículo 3. Mira el texto devastador, ve, ve en la Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba a Israel, el nombre que se le ha puesto a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob, ¿cómo si tenés trece hijos, vas a preferir a uno sobre todos? Ah, pastor, pero eso fue lo que hizo mi papá. Yo era el preferido de mi mamá, y mi hermano era el preferido de mi papá. No solo eso, mi papá era el preferido de su abuelo. Y el hermano de mi papá tuvo crisis en la casa, así que nuestra familia es así. Yo no sé ser de otra manera, pastor. Yo soy B. Yo soy B. Y ahora José va a recibir las consecuencias del desastre familiar. Ves como esto viene creciendo, ¿eh? Y a veces nosotros nos ponemos a decir, ¿cuál será el plan de Dios? ¿Por qué Dios está haciendo esto? No, 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 no. Nosotros nos metemos en estos enredos solitos. El plan de Dios es otro. El plan de Dios, ¿se recuerdan? Dios le dijo a Israel, te llevo de Egipto a Canaán en un mes y medio. El pueblo de Israel se pasó 40 años dando vueltas por el desierto. Y no faltaría quizás un desierto. Señor, ¿por qué nos tienes en este desierto? Y Dios miraría y dice, yo te tengo en el desierto. Ustedes me metieron al desierto. Porque como el pueblo decidió vivir en tiendas, Dios le dijo, vení Moisés, hacerme una tienda también para mí y me mudo con ustedes 40 años. ¿Quién lleva a quién al desierto? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Nosotros somos los que metemos más a Dios en problemas que Dios a nosotros. Qué bueno que tenemos un Dios extraordinario que se muda conmigo al desierto, 40 años y tiene que mudarse para ayudarme a llegar a Canaán al final. Pero lo que pude haber hecho en poco tiempo me lleva toda una vida. ¿Por qué? Porque me paso lamentándome que yo soy B, que no tengo la culpa. Yo no lo puedo cambiar. Y ahora vemos a Josecito, tan mimado como papá. El papá está tan desorientado que encima le demuestra a todo el mundo que José es su preferido. Porque dice mi Biblia, dice mi Biblia que versículo 4 del capítulo 37 de Génesis y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob no intentaba ocultar su preferencia por José. ¿Cómo se ponían los hermanos? Así se le ponía la vena cuando venía este chiquitito, el mimadito, el hijo de papá y encima papá le regala. Y así están. Así viven las circunstancias. Y un día José sueña. Y como es José, viene y le dice a los hermanos, ¿saben qué? Tuve un sueño, muchacho. Y en el sueño parece que yo soy más importante. ¿Cómo le cayó el sueño a sus hermanos? Lo quieren matar. A ver, ¿en qué parte del sueño vos lees en la Biblia que Dios le dijo, anda y contale a tus hermanos? A nadie. El sueño era para José. Lo curioso es que José vuelva a tener otro sueño. Y ahí va el muchacho. Como si hubiera una orden del cielo. Contá tu sueño, contá tu sueño. Nadie te dijo contaras el sueño. Va y lo cuenta. ¿Y cuál es el resultado? Y ahí está abajo después de un pozo que lo quieren matar los hermanos. ¿Por qué? Por culpa de papá. Por culpa de estar diciendo lo que no tenés que decir. Pero es que no sé cómo hacerlo. Yo soy el mimado de papá. Yo soy el preferido. Yo soy él. Estoy en medio de un patrimonio donde tengo tres mamás más. Once hermanos que uno es de aquel, otro de aquel. Otro me quiere matar. El papá dice que yo soy el más lindo de la casa. Yo soy el preferido. Yo soy el mejor. El resultado, lo están vendiendo. Y después nosotros decimos, qué malos son los hermanos de José. Son el resultado de, ah, está recibiendo una herencia que los ha marcado para toda su vida. Y cuando tú miras toda esta historia, sigues diciendo, ¿cuándo esto va a parar? Y el Dios del cielo, teniendo una paciencia extraordinaria con sus hijos, diciéndoles, ¿cuándo esto va a parar? Y Dios tratando de guiar la historia y Dios tratando de salvarnos. José está, se salva milagrosamente de la muerte porque los hermanos lo quieren matar y se va yendo a Egipto. Escribe la amada Elena en Patriarcas y Profetas, página 216. Entonces, sus pensamientos se volvieron al Dios de su padre. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. José dijo, acá termina esto. Basta ya de desastres familiares. José es el que dice, nunca voy a hacer el resultado de, ah, mi familia no puede vivir lo que vivieron mis hermanos, mis padres, mis abuelos. Dios, acá los corto. Y en un momento crítico de su vida, donde podía poderse lamentar, donde podía ponerse a argumentar y decir, Dios, ¿por qué esto me pasa a mí? Porque o lloramos o nos transformamos. O lamentamos toda la vida o decimos, acá termina. Pero a veces nos pasamos la vida orando y dicen, Señor, ¿qué tú haces, Señor? Y Dios dice, yo estoy tratando de ayudarte. Pero tenés que poner el freno definitivamente. Porque de lo contrario, jamás va a terminar. José determina ser fiel al Dios de su padre. Notemos que él lo dice, yo voy a ser como mi padre. Él dice, yo seré fiel al Dios de mi padre. Porque Dios está por encima de papá. Dios está por encima de todo. O sea, la Biblia no es mi familia. Porque a veces parece que la Biblia fuera mi familia. Eso fue lo que yo aprendí. Pero tenemos una Biblia acá, aprendamos ahora. Agarremos la Biblia y decimos, bueno, se equivocaron. Se equivocó, papá. Se equivocó, mamá. Se equivocó mi abuelo. Se equivocaron la gente. Pero yo lo puedo parar. Y José determina pararlo. Y la situación es adversa, la situación es crítica. Y está allá en Egipto. Y para colmo, a este muchacho, el diablo le viene con lo mismo. Lo mismo el problema del abuelo, ahora el padre. Y hoy viene y dice, y aquí está la mujer de Potifar. Y José, que decidió parar, dice la Biblia, que corrió. Le derró la ropa en las manos de la mujer de Potifar. ¿Por qué corrió José? Por Titán. Porque era el muchacho inquebrantable, que jamás hubiese caído delante de nada. Porque su fe era más grande que la de la abuela. No. José corre porque él sabe quién es. Él sabe el problema que tiene. Él sabe cómo creció. José dice, si me quedo acá tres segundos, la arruino también. Lo he hecho a perder. José dice, estoy corriendo de acá, pero corriendo ya. Porque en algún momento alguien tiene que parar esta historia en mi familia. En algún momento alguien tiene que poner el freno al asunto. Y en un momento crítico de su vida, después de haber pasado cosas terribles, José mira para el cielo y corre. Y se detiene. Dice mi Biblia que José se casó con una mujer en Egipto y tuvo dos hijos. Efraín y Manasés. Y me entusiasma, me emociona la idea de que cuando Dios le fue a poner nombre a las tribus de Israel, ninguna tribu se llama tribu de José. Ella no se llama tribu de José. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Sabes el honor para papá? Mis hijos encabezaron tribus en Israel. Porque este padre decidió parar. Porque este padre dijo, mis hijos no van a ser el resultado de lo que yo fui. Mis hijos no van a tener una mala historia porque voy a parar. Porque me detengo hoy. Eso es metamorfosis. Eso es transformación. La transformación no es una teoría. Tampoco es algo místico en lo que nos pasamos la vida diciendo, Dios haz algo en mí, Dios haz algo en mí, Dios haz algo en mí. Pero nosotros seguimos dibujando, dibujando, dibujando en lo que sabemos que no está bien. José se detiene y para. Frena la historia. Y transforma la historia para siempre. Necesitamos parar. Necesitamos no seguirle más el juego al diablo. Porque no estoy condenado a ser B. No estoy condenado a ser B. No tengo por qué justificarme porque no tengo justificación. José decidió hacer la diferencia. Y Dios espera que tú y yo hagamos la diferencia. Necesitamos hacer la diferencia. Hoy es el mejor día para comenzar a hacer esa diferencia. Porque siempre estamos pensando en hacer la diferencia algún día de la vida. Hoy es el mejor día de tu futuro. Hoy es el mejor día de tu futuro. Y cuando tú dices, hoy, mira hacia atrás y propete serle fiel al Dios de tus padres. Hoy, tu historia cambia para siempre. Definitivamente tu historia cambia para siempre. ¿Da miedo? Da miedo. ¿No va a ser fácil? Claro que no. Es más fácil perderse que salvarse. Es más fácil. Es más fácil dejarse llevar por A que correr como José. Y decidir comenzar una nueva historia de A. Es más fácil asumir que soy B. Y es más fácil pasarme la vida culpando a los otros de mis errores. Pero no es lo más sano ni lo que Dios quiere para ti. Tenés que parar. ¿Quieres parar? ¿Quieres hacer la diferencia? ¿Quieres decir esto no da para más? Mi vida no puede seguir como sigue. Necesito parar. Entonces hoy es el mejor día de tu vida. Yo quisiera pedir las diaconisas que vengan, por favor. Porque vamos a participar de la cena del Señor. Es el mejor día del futuro. Hoy. ¿Está bien? ¿Pueden venir? No soy muy ceremonioso. Así que yo quisiera que continuemos de manera fluida y así vamos a ganarle el tiempo. Porque creo que aquel día en el aposento alto, cuando Jesús se reunió con los discípulos, no estaba Jesús diciéndole a la gente, ahora los santos vamos a participar de la cena. ¿Saben qué? Muchas veces en la iglesia, dentro de la iglesia adventista, y dentro de muchas iglesias, hemos teorizado acerca de este rito tan extraordinario y santo. Este rito es uno de los momentos más especiales que la iglesia vive, participar de la cena del Señor. Esta es la cena de los pecadores. ¿Está bien? Allá en el aposento alto hay por lo menos doce hombres que necesitan renovar un pacto con su Señor. Hay mujeres en aquel lugar, Jesús está allí y está rodeado de gente que es pecadora. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar la cena y que tenemos que hacerlo no de manera indigna, no está hablando de que los dignos son los perfectos. Porque si son los dignos, perfectos, pudieran participar de esto, tendríamos que orar y salir de acá y nadie podría tomar pan, divino. Porque los perfectos acá no están. Acá estamos los que queremos ser perfectos. Acá estamos los que aspiramos a ser perfectos. Aquí estamos los que soñamos con ser perfectos. Los que somos santos de Dios. Si alguien en esta mañana dice eso no tiene nada que ver, pastor, es solo pan, jugo de uva, eso de nada sirve, eso sí es indignidad. Porque estamos minimizando el pacto que Dios hizo con nosotros, que quiso hacer. Ahí sí estaríamos tomando la cena indignamente. Pero si acá tenemos jóvenes que estuvieron mal la semana, que pecaron todo lo que pudieron en la semana, pero en esta semana entendieron que el Señor quiere hacer una metamorfosis con ellos, es tu oportunidad, este es el mejor día de tu futuro. Y eres digno de tomar la cena del Señor esta mañana. Alguien que anoche estuvo mal, pero esta mañana, mientras hablábamos, el Señor te habló y dijo, pará de ser B. B, cambia tu historia para siempre, cámbiala, atrévete. Yo voy a estar contigo, yo te prometo, estaré con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece, dale, puedes. Entonces, y tú quieres eso para ti, entonces eres digno. Aprovecha la oportunidad y no salgas de aquí esta mañana sin levantar la copa y decir, Señor, hoy hago pacto contigo, porque quiero dejar de ser B. No quiero justificarme nunca más. Quiero cambiar mi historia para siempre, y la de todos los que vienen detrás de mí. Quiero cambiar la historia de mis hijos. Quiero cambiar la historia de mi esposo. Quiero cambiar la historia de mi esposa. Quiero cambiar la historia, porque tenemos muy mala historia de mí hacia atrás. Yo lo quiero parar y quiero empezar a pararlo hoy. Entonces, hoy es tu oportunidad. Y aquí no estamos para cuestionar la vida de nadie. Somos muy dados a celebrar juicios. Somos muy dados a seleccionar personas, a decir, estos pueden. ¿Qué hace aquel? Si yo sé en lo que andaba. Aquí todos sabemos en lo que andamos. Dios sabe en lo que andamos. Yo esta semana he venido a hablarte de lo que me ha funcionado en mi vida cristiana. Ustedes también me conocen. Yo no soy un secreto en esta iglesia. Ni pretendo ser un secreto en esta iglesia. Pero sé lo que el Señor Jesucristo es capaz de hacer en la vida de alguien que dice, ya no más. Quiero serte fiel hasta que me vengas a buscar. Y cuando vos decidís parar, Dios se agiganta en tu vida. Se agiganta. Atrévete a parar y permite que Dios se agigante hoy contigo. Con nosotros. Con los extranjeros. Con los inmigrantes. Con los que necesitamos la metamorfosis en Babilonia. Con los que tenemos una herencia difícil. Con los que hemos vivido situaciones duras. Pero que no nos justificamos. No pretendemos decir, esto es Dios porque... No, no. Es mi responsabilidad. Fue mi responsabilidad. Y como yo soy el responsable, hoy quiero parar. Y hoy quiero comenzar una nueva historia. Hoy es el mejor día de tu futuro. Hoy es el día de la metamorfosis en tu vida. Yo quisiera pedirle a los pastores que me acompañan. El pastor Juan Esteban. Y con el pastor Beltrán. Ellos van a tener las lecturas correspondientes. Y vamos a orar pidiendo la bendición por el pan y por el vino. Nos vamos a poner de rodillas. Y después los diáconos van a comenzar a moverse en el templo. Y vamos a participar de la cena del Señor. Altísimo privilegio. ¿Está bien? Oportunidad esperada. Gloriosa para que este sea el mejor día de tu futuro. El Dios que te quiere limpiar y que quiere hacer pacto contigo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dando gracias, lo partió y dijo. Tomad. Comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa. Y después de haber cenado diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor Jesús. Anunciáis hasta que Él venga. Invitamos a los que están oficiando. Los diácones de aconicia que están oficiando. Que se arrodillen con nosotros. Mientras el resto de la congregación debe inclinar sus rotos. Que grande privilegio, oh Dios. Que nosotros, hombres pecadores. Pero que hemos decidido parar. E invitar a la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy podemos anunciar la muerte y la resurrección de Cristo a través de este rito. Oh Dios, te pedimos que bendigas este vino. Que bendigas este pan. Y que este simbolismo pueda ser una realidad de nuestras vidas. Y pronto podamos estar con Jesús. Donde Él beberá de nuevo del fruto de la vid. Estando con nosotros en el reino de los cielos. Oh Dios, bendiste la ceremonia. Bendiste, oh Dios, a cada persona presente. En el dulce nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Ahora los días que nos van a pasar. Y van a entregarle a todos aquellos que quieren participar. Yo esta semana solamente he participado en dos días. Por muchos años fui pentecostal. Por una invitación llegué aquí a esta iglesia hace más ya de un mes. Y me siento cautivada aquí. El fin de semana pasado tuve una experiencia bastante particular. Desconociendo los temas que se llevaban a cabo aquí en la iglesia. Acostumbraba a trabajar pues los sábados. Pero hace sábados atrás traía un peso. O un llamado fuerte y mi experiencia fue fatal. Le escribí aquí a mi amiga Diana y le dije, siento un pesar enorme. Este es mi primer sábado en la iglesia. Y estoy aquí de pie hoy para hacer un nuevo pacto con el Señor. Que sea un nuevo día para mi futuro. Cuando pasan estas cosas de que uno siente que el Espíritu de Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. A mí eso me emociona. Me llena de felicidad. Y sé que para Dios no existe nada de casualidad. Y cuando uno le pide a Dios de que lo use como instrumento para que otras personas vengan y escuchen de Dios. Es hermoso ser parte de eso. Y me acuerdo que el viernes pasado le dije a Johanna, el sábado tenés que venir que va a haber un programa muy especial. Va a haber sábado joven. Y entonces ella me dijo, no, no me quiso decir por qué. Y entonces después me mandó un mensaje y me dice, Diana es que lo que tú me estuviste diciendo, eso me quedó, eso me quedó. Y me fue, como decimos en Colombia, de la patada. Me fue súper mal el sábado, no vendí nada. Yo le agradezco a Dios de que en esta semana de oración los jóvenes nos hemos unido. Y yo estoy muy contenta por eso. Porque yo quiero que todos estemos en el cielo. Y que a pesar de nuestras dificultades, yo le oro a Dios para que todos los jóvenes que estamos aquí, los que están afuera, podamos estar listos para cuando Jesús venga. Aquellos que nos están siguiendo por internet, desde otros estados de este país, desde otros países del mundo, yo sé que la bendición de Dios también te está alcanzando. Yo sé que esta mañana también estás decidiendo recomenzar. Estás decidiendo que este sea el día más importante de tu futuro y que te cambiará para siempre. Que te dejarás de ser B para siempre, para comenzar a ser A para ti y para otros. Y transformar tu historia y ser protagonista. Ser protagonista como Diana, esta mañana y su amiga. Porque Dios quiere hacernos protagonistas de sus milagros. Poder contarle a otros lo que Dios está haciendo conmigo y a través de mí. Protagonistas de Dios, aquí, en Babilonia, como Daniel, haciendo una diferencia, transformando el mundo. ¿Amen? Se nos ha informado que hay una persona, otro joven que quiere bautizarse ahora mismo. Estamos por terminar. El día 11 vamos a tener nuevamente bautizos. Si no hay nada que se pueda hacer, pues lo hacemos. Si quiere esperar el día 11, le esperamos el día 11. Bien. Bien, y dijo Jesús, Comed, este es mi cuerpo. Tomad, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Es extraordinario cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover, pasan cosas como estas. A veces nosotros queremos planificar a Dios. La 1 y 5 y todavía siguen pasando cosas extraordinarias acá. Si los que están, nos están siguiendo por internet, pudieran ver desde el primer banca de la iglesia hasta la última está la iglesia llena. La 1 y 5, todos estamos acá. Cosas buenas pasan después de las 12 del mediodía en la iglesia, gente querida. No nos querramos ir tan rápido, ¿eh? Qué bueno lo que está pasando aquí esta mañana, qué bueno lo que ha pasado con Johanna esta mañana, qué bueno lo que va a seguir pasando. Esta es una oportunidad de oro que no quiero desperdiciar. Por eso yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero invitar a alguna persona que está aquí esta mañana en la iglesia, que se ha alejado del Señor, que se ha alejado de la iglesia, que ha tomado distancia, que no se ha bautizado, que necesita rebautizarse. Yo no sé que venga porque yo quiero que esté acá conmigo y que vea el bautizo de Johanna de cerca. Alguien está aquí que me quiera acompañar aquí en la plataforma, alguien que necesita acercarse, alguien que el Señor le ha tocado hoy el corazón así duro y dice, Señor, yo estoy sintiendo que este día tiene que cambiar mi vida para siempre. Miren lo que está haciendo Johanna, vino hoy a la iglesia, se va a bautizar y yo estoy aquí sentada en el banco, yo estoy aquí sentado en el banco y yo quiero que tú comiences a hacer algo grande hoy en mi vida. Mira, quieres venir acá conmigo, aquí conmigo, por favor, ¿dónde está? Alguien que está y que viene acá conmigo, yo los estoy mirando de acá, yo estoy mirando que sé que alguien necesita estar acá de cerca. Mira, como te dije la otra noche, no es que acá haya más santidad que allá, ni que Dios esté más aquí que allá, pero Dios quiere exhibirle al universo tus decisiones. Mi Biblia dice que el que está en Cristo, el maligno, no le puede tocar, no le puede tocar. Y cuando tú te levantas y das un paso adelante, y das un paso adelante, el Señor, el Señor le dice al maligno, es mío, no lo podés tocar, no lo podés tocar porque es mío, porque es mío. Hay alguien más que viene acá y dice, necesito, quiero estar, quiero levantarme hoy y tomar esa decisión. ¿Quién más viene? Un padre que está con su hijo, con su hija, con su nieto, que le dice, hijo, vamos, yo quiero, yo quiero, yo quiero que estemos acá, pues yo quiero que llegamos juntos. No tenemos que ser B para siempre, comencemos a ser A a partir de hoy. ¿Alguien más necesita venir? Hablo de jóvenes, de adultos, de todos, de niños, hablo de, hablo de personas, de los que necesitamos estar acá. Esa princesa que cantó y lindo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Susanita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mucho, Dios te bendiga. Ya está, podemos hacer el bautismo, nos ponemos un poquito por aquí, para que todos ellos puedan ver el bautismo de Joana y nosotros también lo vemos desde acá. Gracias Dios, porque tu poder va más allá de nuestro entendimiento. Gracias porque tú superas cualquier obstáculo. Y gracias porque hoy sigues obrando de manera tan poderosa como cuando arrebataste a Felipe para que caminara junto al enuco etíope. Sigues haciendo cosas tan poderosas como cuando detuviste el sol para que tu pueblo ganara. Cuando abriste el mar para que tu pueblo no fuese aplastado por los egipcios. Cuando transformabas el agua en vino, cuando le devolvías vista a los ciegos y cuando le estás regalando la salvación a Joana esta mañana. Señor, ella ha entendido que este es el mejor día de su futuro, que hoy decide caminar contigo y por eso está acá en la pileta bautismal. Por eso Dios, para que sus pecados sean perdonados, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, el pastor Juan Esteban González, bautiza a Joana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 De mi Jesús. Perfecto amor que Dios tiene con nosotros. A pesar de ser tan pecadores y cometer tantos errores, Dios aún está ahí presente para amarnos y perdonarnos. Ese es nuestro perfecto amor.